Debemos transmitirle un mensaje muy claro al dictador, obstruir la entrada de la ayuda humanitaria es un crimen de lesa humanidad y debemos asegurarnos que la ayuda humanitaria llegue al pueblo venezolano y Colombia está comprometido a recibir toda la ayuda humanitaria de Estados Unidos y otros países para que este llegue a Venezuela y le ayudemos al pueblo de Venezuela.